Ahí está, vamos a ponerla ahí para que nos lance ahí o nos buggee, no importa, no me importa que me buggee en la pared, quiero probar esto, ¡ay! estoy emocionada a usar, ¡ah! ¡oh! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sammy y estamos en otro video de Adobe, ahorita yo estaba jugando Adobe y de repente nos dijo que ya estaba la nueva actualización, así que bueno, les voy a enseñar básicamente lo que agregaron, ok, si nos vamos a editar casa y luego a cosas, nos apareció una nueva sección que se llama Tropical, ok, aquí en Tropical son todas estas cosas las que agregaron, así que les voy a mostrar una por una de estas guapas cosas, ok, para empezar tenemos esto que es súper barato que se llama Brick, que es un ladrillo, así que la verdad esto nos va a servir mucho para los constructores que nos encanta construir, nos va a servir para bastantes cosas, así que estén atentos a nuestros tutoriales porque seguro lo vamos a usar, ok, lo siguiente que tenemos aquí en Tropical es una hermosa palmera, ¡uy! Boco no está súper guapa, a mí se me ocurre como hacer una playita o quién sabe, bueno ahora tenemos una palmera más larga que no sé si va a destruir mi techo, o no, bueno, se buggea un poco pero mi techo es un poco corto, pero es otra palmera solamente que más grande, más larga, tenemos como una antorcha, yo creo que es como para alumbrar y para decoración que se ve súper guapa y como podemos ver tenemos unas guapas escaleras, parecen como de piedra, ¿no? O sea, están súper hermosas, o sea, están muy tradicionales, tenemos esta que se me hizo súper peculiar y hermosa, ¿a poco no? Es una silla de coco, o sea, vean, vean, esta ha sido de mis favoritas de todo lo que he visto, vean, o sea, tiene un coco, ¡guau! La siguiente es un volcano fútbol, o sea, es un plato, o sea, aquí podemos comer, ¡oh my god! ¡Ah! Es para las mascotas, ¿van a comer la vaca? No, ma, está súper padre, o sea, es para las mascotas. Ok, acá tenemos San Castletron, ok, yo creo que este igual es para las mascotas o tal vez para los bebés, ¿no? No, así sí me puedo sentar, ¡ay, guau! Tengo el guapón, ¿eh? La siguiente es Iceland Water Ball. ¡Ah! Igual es un vol para tus mascotas, solo que aquí van a tomar agüita, o sea, pueden cambiar esto y mejorarlo por esto, o sea, ¿a poco no está súper padre? Tenemos un treasure chest de sofá, o sea, es como un cofre abierto, pero es un sofá. Es como de oro por dentro, o sea, está súper guapo. Mostrar que somos ricos, así es. Somos hijos de un pirata, ¿o qué no dijiste? ¡Ay, claro! Obviamente no podía faltar una cama, tenemos una cama de piratas, así es. Bueno, espero yo que sea de piratas y no esté así como loca, así que bueno, está padrita. Perdón si estoy repitiendo mucho las palabras, pero es que la verdad está súper padrita, yo no. Este es... ¡Ah! Es una hamaca. ¡Uh! ¡Ay! Miren, a mí que tanto me hace falta relajarme y dormir. Echarte una siesta. Esta es perfecta para los flojos, como yo. Ok, sí, sí, sí. Golden cash register. ¡Ah! Es una registradora, básicamente, pero como de oro, ¿no? Si no me equivoco, es un... ¡Ay! No cabe en mi casa. Es un tronco de hadas. ¡Ah, sí, miren! ¡Ah! Y tiene aquí como una gemita súper guapa, ¿eh? Perdón que se los muestre así en completo, pero bueno, aún no tengo el suficiente dinero para comprarme una mejor cama. Ok. Por favor, vengan aquí a mi cajero automático que ya lo enseñamos a hacer en un video y donen. Gracias. Ok. ¡Ah! ¡Confetti! ¡Uh! Voy a organizar una fiesta. ¡Uh! 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 Los voy a invitar y vean, lanzan confetti. ¡Yay! Fiesta, 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 fiesta de sabor. Lo bueno es que traigo mis pañuelos. No me comería confetti y eso no sería tan chido, ¿ok? Vamos a apretar ahora sí la palanca. ¡Ay! ¡Estoy por mis escaleras! Ok. Básicamente es como que se va la pelota. Yo no tengo el espacio suficiente, pero pues también está guapa la pelota. ¡Ay! O sea, puede estar recorriendo así nuestra casa. ¡Qué padre! Ya se atoró ahí entre mi cama. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay! Ven, globo. Ven pa' acá. Ven pa' acá. No, ven pa' acá. Ven pa' acá. ¡Oh, guau! ¡Guau, guau, guau! Estaría padre que te llevara como la comida, ¿no? Para los flojos. Aquí, yo quiero muchas cosas para flojos. ¡Clar y cristal! ¡Uh! ¡Un cristal! Ok. Es un cristal brillante, ¿eh? O sea, se ve guapo. Lo malo es que no le podemos cambiar el color. ¡Ay! Esto es para tener tu casa muy brillante, ¿no? Ya no necesitaremos los labios. Vamos a ponerlo acá junto a mi cama de Cocktop. ¡Ay! Está... ¡Uy! Me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿A ustedes les gusta? Obviamente ya les dije que mi techo es muy pequeño, pero es un poco más grande. Así que en mansiones de ricos quedaría perfecto. Brilla demasiado, ¿eh, amigos? Así que bueno. Y llegamos a lo último que me emociona mucho, que se llama Human Canyon. Bueno, espero que así se ponga. A ver. Cannon, ok. Perdón, ya me corrigió mi papá. Se llama Human Cannon, ok. Y, o sea, por lo que yo entiendo es un cañón de un humano. O sea, no sé si se puede adelantar. ¡Ay! ¿Por qué tengo tan poco espacio? Estoy enojada. Ahí está. Vamos a ponerla ahí para que nos lance ahí o nos buggee. No importa. No me importa que me buggee en la pared. Quiero probar esto. ¡Ay! Estoy emocionada. Usar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué imparen! ¡Ay! Usar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué imparen! ¡Ay! Está súper padre. A ver, otra vez. Vamos a tirarnos dos aves. Creo que es mi favorito. Es muy... O sea, obviamente volarían más, pero... Nos lanzan para arriba, pero como ya les digo mi techo, pues... A ver, ya se vamos a acomodarnos para ver si nos sube la... Oigan, este me gustó mucho. Ahí va. ¡Disparen! A ver, da risa porque, pues... Mi techo no es el adecuado, pero... O sea, está... Está padrísimo. O sea, está súper chulo, está guapo, está perfecto. Creo que ha sido lo mejor de esta actualización. No sé, ustedes digan... Este... No, estaría más padre sacarlo afuera y que volara por todos los aires. ¡Qué triste! Mi mansión es muy pequeña. ¿Y eso qué es mansión, eh? Ojo, me costó. Pero, pues... Es lo que hay. La pobreza es dulce. Bueno, es hasta aquí este video de la nueva actualización de Adobe. Minus ustedes, pero a mí, la verdad es que me encantó. Eh... Bueno, vamos a vender esto porque se ve ahí bien raro como que... Mi dinero, ¿no? Espero ya poder comprarme y volver así mi casa súper tropical, súper más bonita. Y, pues, bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Por favor, estén muy, muy, muy atentos al canal ya que les vamos a estar enseñando cómo hacer unas cositas súper originales con la nueva actualización. Con las cosas tropicales de playa, como ustedes le quieran decir, rollo y llamar. Así que, bueno, chicos, mi nombre es Sammy y nos vemos hasta el próximo video. Y, bueno, bye.